Bien, y continuamos más con Viva la Mañana aquí en este inicio de semana. Estamos casi terminando el mes de septiembre y como buen lunes no nos podemos perder la práctica yoga. Así que estamos aquí para iniciar. Vamos a iniciar con los pies abiertos al ancho de la cadera, fuerza al abdomen, inhalamos los brazos hacia arriba, alargamos la espalda y exhalamos, llevamos las manos hacia abajo, inclinándonos hacia el frente, llevando el peso del cuerpo hacia adelante, estirando toda la parte posterior de las piernas, activando el abdomen, dejando caer el peso hacia adelante. Vamos a flexionar las piernas y nos vamos a sentar sobre la colchoneta, nos acostamos, vamos a trabajar la parte de la espalda baja, levantamos la cadera, llevamos las manos hacia la cintura, elevando la cadera lo más posible, bajamos, de esta manera, activamos no solamente la espalda baja, sino también activamos el abdomen, contraemos los muslos y los glúteos, liderando la tensión acumulada en las piernas, bajamos, nada más, arriba, recordamos que toda esta acumulación de tensión y energía en las piernas, en la cadera, sube por la espalda y es muchas veces lo que nos provoca los dolores de espalda, por la posición o el tiempo que paralizamos de pie, una última vez, siempre respirando, contrayendo el abdomen, inhalando y exhalando por la nariz, y espacio, regresamos al frente, nos ponemos de pie, ahora bien, hacemos una postura de equilibrio ya que tenemos el abdomen activo y la espalda activa, bien, nos apoyamos sobre la planta del pie, flexionamos las piernas atrás, colocamos la mano en la cintura, arqueamos la espalda, curvando principalmente la espalda media y baja, llevamos el peso hacia adelante, esta postura se llama bailarín o bailarina, mantenemos la vista fija en un punto al frente, inhalando y exhalando por la nariz, lo importante de la postura no es llevar el talón hacia nosotros, es alejar el talón para equilibrar el peso del cuerpo, activando los glúteos, los muslos, la espalda baja, principalmente la respiración y el abdomen, también al llevar el peso hacia atrás, estamos abriendo el pecho, dando extensión al pectoral, extendiendo el brazo y liberando tensión en el hombro, bajamos, pasamos del otro lado, exactamente lo mismo, nos apoyamos sobre la planta del pie, la vista al frente, flexionamos la pierna, llevamos el talón hacia atrás, inhalamos, respirando profundo, lo más importante no solamente es el equilibrio, lo más importante es la respiración, para mantener el control, la vista hacia el frente, el brazo hacia atrás, como les expliqué anteriormente, extendemos el pecho, pectoral, liberamos tensión en las articulaciones, inhalando y exhalando por la nariz, bien, bajamos el pie, hacemos círculos sobre el pie, estamos apoyados, hacemos círculos, el otro pie, bajamos los pies, inhalamos los brazos arriba, exhalamos, las manos al pecho, así que de esta manera estamos tratando nuestra práctica de hoy, espero nos acompañen en la próxima, y continuamos con más de Vía a la Mañana, que creo que nos tiene una receta rica, por ahí preparada. ¡Gracias! 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 Las mejores piernas por parte de NailонTeX, pero también tuvimos… Para todas. Así es, así que bueno, teníamos esta en pantalla, eso se lo perdió, aquí está, vamos a ver que sí. NailonTeX premiaba Entonces también a varias de las candidatas, entre ellas estaba Lomiatin y Meade, quien es la representante de de la Reina Indígena. Vemos ahí entonces también a otras candidatas. ¿Cuántos candidatos eran? Eran 20 candidatas Una representante De 20 departamentos De nuestra Guatemala Una fue la ganadora Se quedó en Xela Y la corona Eso era lo que pasaba entonces Con todos los premios que tenían Nylon Tax Para todas ellas, todas con una sonrisa Y aparte también bendecidas con tantas cosas Que después de ese evento van a tener Y también nosotros muy contentos con todos los productos Que tienen Nylon Tax para nosotros Todas las oportunidades y las experiencias que se le abren A partir de ese momento Bueno y ahora si, continuamos con más Julio Se encuentra bien acompañado, vamos a ver de aquí Bueno y a continuación déjenme presentarles A un guatemalteco que desde hace unos buenos años Radica en México y es que su música Lo ha llevado a este otro país Y también a otras partes del mundo Fue integrante del dúo Angels Que nos llevó también música Que a todos nos hizo cantar Pero ahora él ya lleva con su proyecto alrededor de 10, 13 años De una carrera musical Y nos presenta después de haber presentado música En algunas telenovelas Y pues le toca que visitar Guatemala también Y compartir un mensaje sumamente positivo Que es el de respeto a la mujer Debo un aplauso por favor a J. Cali Y así siente la noche Y aumenta el calor Este ritmo que invade tu cuerpo Mi amor Te veo bailar Y prendes todo mi cuerpo Te mueves sensual Me llena a pierde mi respeto Hoy quiero sentir Tus labios dándome un beso Dos de modos Tú y yo Tal vez no perdamos tiempo Tú nunca me sabía miel Tocaré lento tu piel Nena tú me estás volviendo loco Oh, oh, oh Tequina, tabaco y ron Brindemos juntos tú y yo Nena tú me estás volviendo loco Oh, oh, oh Tu mirada me vuelve loco Tu sonrisa me aterra un poco Quiero ya mirarte Sentirte en mi piel Tu mirada me vuelve loco Tu sonrisa me aterra un poco Quiero ya mirarte Sentirte en mi piel Te veo bailar Y prendes todo mi cuerpo Te mueves sensual Me llena a pierde mi respeto Hoy quiero sentir Tus labios dándome un beso Dos de modos Tú y yo Tal vez no perdamos tiempo Estamos yo contigo Quiero perder el control Llevarte hasta la luna Hasta que salga el sol Enredarme de tu cuerpo Tomarte de la cintura Subir la temperatura Ay, qué rico tu estatura Dale, dale, dale Nena linda Tú sí que prendes esta locura Pura Dale, dale, dale Nena linda Tú sí que prendes esta locura Pura Oh, oh Y prendes todo mi cuerpo Te mueves sensual Nena linda Pérdeme el respeto Hoy quiero sentir Tus labios dándome un beso Dos de modos Tú y yo Dale, no perdamos tiempo J.K. Venga, venga, venga Sambunguea Que esta noche Tú no eres cualquiera Baila, baila, baila Baila, baila Que esta noche Tú eres mi reina Ven y ven y toma la corona Dale, dale, dale Nena linda Tú sí que prendes esta locura Pura Dale, dale, dale Nena linda Tú sí que prendes esta locura Pura Te veo bailar Y prendes todo mi cuerpo Todos somos billón Dale, no perdamos tiempo J.K. Bueno, muchísimas gracias chicos Por estar aquí Esperamos que no sea la última vez Que visitan Guatemala Les parece La invitación que está extendida Para muchísimos años más Muchísimas gracias Por la invitación Y por darnos este espacio Gracias Bueno, pues bienvenidos Entonces Y que pasen una excelente semana Y que se la pasen bien en Guate ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Viva Guatemala! Regresamos mañana 5.45 ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala!